¿Por qué deberías comprar plantas nativas? Pues California está entrando en su cuarto año de sequía. No hay mucha lluvia y es muy caliente. ¿Pero por qué es importante? Tome una ducha de 40 minutos cada día. Tengo suficiente agua. Pero si continuamos a usar agua así, solo tenemos un año más de agua. No sabía eso. ¿Cómo puedo ayudar? Compre usted estas plantas nativas. No regas estas plantas porque necesitan mínima agua. También evita el uso de pesticidas dañantes porque no los necesitas. Voy a comprarlos todos. Es importante que limites el tiempo que usas en la ducha. Nah. Pues si no haces eso, es lógico que arregles tu ducha para que no gastes toda esa agua. Gracias por la información. Ahora puedo conservar agua en la ducha y con las plantas nativas. Hasta nada.